El amor es un amor, en los papeles que nos da el dios Hoy, me mando estas veinticinco soles Recibe a un terreno de la noche Hoy, me mando estas veinticinco soles Hoy, me mando estas veinticinco soles Recibe a un terreno de la noche Hoy, me mando estas veinticinco soles 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 Hoy, me mando estas veinticinco soles